¡Alcantor! 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 Se sufre hasta el final en todo esto, ¿no? La verdad que sí, un campeonato que se hizo de hacer mucho. Faltando un par de carreras pensábamos que ya lo teníamos cómodo por la diferencia que llevamos. Y nos jugaron... Un par de carreras nos jugaron mala pasada y tuvimos que pelear hasta el final. Hoy tuve que salir a acelerar a morir porque si no, no me daban los puntos. Y por suerte lo pudimos laver. Anduvimos muy bien hoy. ¿Cómo fue la carrera? ¿Cómo empezaste rápido? Con muchos cambios, muy muchos cambios. Y eso hizo difícil poder hacer la estrategia. Cambiaba en todo momento. Agradecer al gran equipo de trabajo, los sponsors... A todos, a todos. A los chicos que la verdad que sin ellos sería imposible. Entregar un tanque de guerra, imposible romperlo. A mi familia, a mi señora, a mi viejo, a todos. La verdad que han hecho todo un gran esfuerzo para que estemos acá. Haciendo un análisis del año, ¿con qué te quedaste? Fue largo el año. Tuvo muchas cosas lindas y algunas no tanto. Pero por supuesto que el objetivo es ganar el campeonato. Así que lo más lindo es esto. Bueno, Marco, obviamente de hacerte lo mejor y para el 2015 vas a pintar el uno. Vamos a tener uno en las puertas. Bueno, obviamente en el equipo, ¿qué analizas de positivo? La armónica que tiene el equipo. Realmente hoy es una equipo. ¿Feliz, contento con todo el equipo, con el triunfo de Marco? Sí, sobre todo por eso. Por cómo terminó Marco, que ganó el campeonato. Nosotros también pudimos terminar las carreras. Hicimos podios en la clase nuestra. Así que, feliz por eso. No tuvimos un gran año a nivel global, pero sí el final fue espectacular. Y bueno, súper feliz por los chicos del equipo y por Marco también. ¿El año que viene te vas a Estados Unidos? Sí, estamos viendo ahí a ver qué pasa. ¿Tienen alguna fecha del año próximo? No lo sé. Vamos a ver. Vamos a ver si nos da el tiempo y cómo venimos. Bueno, y ahora festejar con Marco, con todo el equipo, con este gran grupo de amigos, ¿no? Seguro, seguro. Es una familia, así que como tal, ahora lo vamos a disfrutar.